Hazme, hazme Siempre me buscas cuando quieres Con tu historia otra vez Te sientes solo y me dices que me prefieres Más en tu juego ya no voy a caer Si en tus ojos veo que mientes No tienes alma, tú no sientes Te vas y luego te arrepientes Dime qué pretendes Siempre me llamas cuando te conviene No estás por nadie por más que lo intentes Yo de mi parte te sugiero que te dejes de cuento No tenemos que a mano esta noche pa' comernos Porque a ti te conviene No estás por nadie por más que lo intentes Yo de mi parte te sugiero que te dejes de cuento No tenemos que a mano esta noche pa' comernos No me llames más cuando te convenga Aunque mi cuerpo pide que no te detengas Cuida tu movidete como un juego de yengas Espero que la misma vibra tú mantengas Porque no tenemos que amarnos Tampoco enamorarnos Solo tú dime pa' cuándo Pa' uno de los otros saltarnos Solo déjame saber que es lo que tú quieres Aunque ya estoy consciente que es a ti que te conviene Tú llegas esta noche que en mi cama te daré Toda la noche completa hasta el amanecer Sin ningún compromiso nadie tiene que saber Que quiero darte otra vez pa' eso no te tengo que querer Siempre me llames cuando te conviene No estás por nadie por más que lo intentes Yo de mi parte te sugiero que te dejes de cuento No tenemos que a mano esta noche pa' comernos Otra noche que me llamas con la misma pichadera Toda la novela pa' que no se note tu bellaquera ayer Sin perderle el tiempo vamos a hacerlo a mi manera Se toque de queda te doy hasta en cuarentena y quítate el pantalón La mano en el balcón Si somos de esos no estargamos una exposición Ahórrate toda tu explicación Mejor dime quiero sexo y enterramos el corazón No te tengo que querer, no Quiero darte otra vez, no Tú solo déjame saber Que aunque no me convenga quiero darte otra vez Siempre me llamas cuando te conviene No estás por nadie por más que lo intentes Yo de mi parte te sugiero que te dejes de cuento No tenemos que a mano esta noche pa' comernos Porque a ti te conviene No estás por nadie por más que lo intentes Yo de mi parte te sugiero que te dejes de cuento No tenemos que a mano esta noche pa' comernos MJ, dale replay On The Boss Record Dímelo Yeezy Ponto de producer Lemuel Hey Con el Media Productions El Lemuel El Angélico Dímelo Bionico Dímelo Bionico Dímelo Dímelo Bionico Dímelo Bionico Dímelo Bionico Dímelo Bionico